Hola chicos, muy buenas tardes, como están? Bienvenidos a su canal, Jugadores Adictos Hoy martes vamos a traer una partida más de Town of Salem, veo que tiene bastante aceptación este gran juego en el canal Así que lo estaré trayendo más seguido Y pues bueno chicos, muchas gracias a todos los suscriptores por su apoyo Y pues comencemos Pues bueno chicos, ya estamos aquí, vamos a escoger nuestro nombre Markovsky Y pues bueno, vamos a darnos una partida de este gran juego de habilidad mental La verdad es que este juego no es un juego en el que requiera una habilidad Ya saben, como Pug, Overwatch, Ki con las manos y todo Pero es un juego que si requiere mucha habilidad mental chicos, eso se los digo yo Tienes que pensar bastante Hay que pensar muy bien las estrategias Hay que pensar bien dependiendo del rol, tu personalidad Que de como debes de actuar Para no resultar sospechoso en caso de que seas de los malos Y cositas así Oh my god, me tocó Skor, que hermosura Chicos, tenía muchas ganas Miren, eres una mujer hermosa, experta en el arte de la distracción Una hermosa mujer, más bien, pero en fin En fin chicos Este personaje está Genial En serio Es un personaje que me encanta Pero me da mucha frustración Porque este es un personaje Es triste su destino de este personaje Ahorita se los digo por qué Porque Es un personaje Que su destino es morir Vamos a morir, si o si Nuestro destino es morir Sin embargo chicos Vamos a morir Pero nos vamos a llevar a uno a la tumba Ya que vamos a poder descubrir a un enemigo ¿Ok? Bueno, a veces Tienes la mala suerte de visitar al veterano Y pues obviamente no, ¿verdad? En este caso vamos a ver A Elvio ¿Ok? Ok A ver, día uno Más bien noche uno Noche uno Voy a distraer a Elvio Si muero Es Sospechoso Háganle caso al escort Bueno, vamos allá Perfecto chicos Salió excelente Descubrimos al SK De buenas a primeras Yeah, baby Yeah, baby Yeah, yeah Por favor chicos Este personaje me encanta Porque descubre los enemigos Como pueden ver A Elvio Si muero Es sospechoso Háganle caso al escort Les puse un mensaje Más claro Que el agua Elvio es el malo Si o si Pero bueno Espero que le hagan caso al escort Hola ¿Qué pasó? Este personaje No me sorprende Si pues Como pueden ver He jugado bastantes partiditas Y pues bueno chicos En serio Me encanta Esto Quería hacer este video Con este personaje Me tocó Tuve mucha suerte Porque en serio Quiero que ustedes Empiecen a entender un poco El score es muy bueno chicos Y es verdaderamente frustrante Realmente El 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 ¿Cómo se llama? El score Casi siempre muere Porque el score Visitando Visita al veterano Muere O sea Está triste de la vida Visita a un bueno y muere En fin Visita a un serial killer Muere Visita a un mafioso Muere Para todo muere O sea En fin Le cae una piedra gigante En la cabeza Muere Muere por cualquier cosita ¿Verdad? Pero en fin Yo solo espero que Elvio Voten por Elvio Por Dios chicos Por eso les digo Que me es muy frustrante Que la gente Si bien 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 Oh yeah En serio Es que me ha tocado mucho chicos Muchas partidas Que me da ganas De gritar De la coraje De la frustración Porque la gente no le hace mucho caso al score El score es genial Es un personaje que si bien termina De manera muy lamentable Es muy bueno Porque por lo menos Ayuda a encontrar al culpable Aunque sea uno Pero disminuye a los enemigos Y eso es algo muy importante Muy valioso Y muchos no le hacen caso a eso Y es bastante Es verdaderamente triste De repente Que me ha tocado Que soy score Y al final gana el serial killer Y les dejo letreros Más claros Que el agua Y yo digo Es que no es posible Ahora si que si ustedes Están empezando chicos En Tienen que creerme El escort Es genial Es un personaje genial Es un personaje bueno Hay que saber Utilizarlo Y hay que saber Entender Que es tan bueno Que tiene una gran utilidad Y ahorita En esta gran partida Ustedes lo vieron RCK Vámonos GG Muerto Así de simple Entonces Es por eso que les digo Que es muy bueno El escort Y es muy frustrante Que esta chica Sexy bailarina Bueno yo digo Que es eso Porque digo Que hace una mujer hermosa En medio de la noche Distrayendo Como te va a distraer Te va a guiñar El ojo No creo que así Verdad Yo creo que Ha de hacer otra cosa Si pues Como pueden ver Así también Están diciendo Que tenía razón Es lo que les digo chicos El SK Es verdaderamente Bueno Como pueden ver Estaba preguntando Este compi Así que Pues bueno chicos Yo no soy experto En este juego Y hay muchos roles Que me falla Y tampoco soy muy bueno Con el escort Pero me ha tocado Muchos partidas En el que descubro a la gente Y no me molesta Porque aunque termina Mi partida rápido Reencuentras a un culpable Y ayudas al equipo No es un personaje No es el personaje Que más ayuda Pero ayuda Y eso es algo Verdaderamente bueno Pero bueno Ahora A esperar A que se la rifen Los compis Pues si chicos Miren Este personaje Es así Y como les digo Es un poco triste Pero este personaje Pues es así Es un personaje Que termina mal Siempre al final Y pues realmente Aquí ya terminó Mi partida Y yo ya no puedo Hacer nada Literal Yo ya no puedo Hacer nada Porque yo ya no Tengo maneras De encontrar A más culpables Literal Yo ya lo único Que puedo hacer Es confiar en mis compis Quedan 5 buenos Y 3 malos Y aparte Dos neutros Que pues Esos No diría que son malos Ni buenos Esos son Pues medio X Porque luego Si ayudan A veces A veces A veces ayudan A los Tom ¿Por qué? ¿Por qué chicos? El Jester y el Ejecutioner No le interesa Si ganan los Tom O no le interesa Realmente si ganan Los ¿Cómo se llaman? Los mafiosos El Ejecutioner El Ejecutioner O el Jester Les interesa Que los cuelguen Bueno El Ejecutioner Les interesa Primero tiene que cumplir Su misión De que muera el objetivo Y ya después Es Jester ¿No? Una vez que sean Jester Pues ya es ¿Cómo decirles? Ya Pues ya son personajes Como que No tan X Porque de repente Si te ayudan A veces ayudan A los Tom Porque hay veces Que el que votó Por él Era un mafioso Y lo mata Porque el Jester También puede matar Incluso al padrino O sea Realmente El Jester Es Jester El Jester Es como que La piedrita En el zapato De las personas La verdad Porque Parece muy X Y mucha gente Día Jester Que ese Que ese Y ni lo pela Nadie Pero no Realmente es bueno El Jester Es bueno Es muy útil Y pues Puede ayudar Les digo A los buenos O a los malos ¿No? En este caso Normalmente Luego a veces Ayudan más A los malos No porque lo hagan A propósito Sino porque Como a ellos No les interesa Nada realmente O sea Hay que ser sinceros Realmente no les interesa Nada A los Jester Y al inicio De la partida Si se dan cuenta Pues incluso Hay más buenos Que malos Entonces luego Cuelgan a uno Y el Jester Agarra y le da Ah culpable A la chingada O sea Porque ahí le vale madre Les digo O sea Realmente Al Jester Le vale Si lo matan o no Porque realmente Su victoria de él No va a depender De ni del Tom Ni de la mafia O sea Eso les vale Pero al final De cuentas Y como suele hacer Al principio Suele haber más Tom Que mafia Pues obviamente Suelen apoyar Entre comillas Un poquito más A la mafia Pero ya cuando La cosa se está Poniendo pareja Luego si llega A veces En el que el Tom En el que el Jester Llega a momentos En el que el Jester Pues les digo Ayuda a los Tom ¿Verdad? Pero bueno Es parte del show En este caso Murieron dos Muy probablemente Si murió uno De la mafia Porque es muy raro Es muy raro Que mueran dos Cuando ya nada más Queda mafia No hay SK Entonces Ahora si que Que les puedo decir El investigador Este era investigador Esto es malo chicos La cosa pinta mal No Era de los buenos Ah no Si era malo Que buena ya Perfecto chicos Esto pinta Pinta bien Pinta bien y mal Quedan todavía Cuatro buenos Los dos Pues los dos Que buscan Que los cuelguen Esos no se De que lado Meterlos Y quedan dos Dos de los mafiosos La partidita se pondría Interesante Ahora si que Pues chicos Hay que subir Toda Ahora si que Aunque Se haya perdido Al inicio y todo Pues hay que subir Toda la partida Para que la vean Y para que vayan Entendiendo las esencias De cada personaje Al final de cuentas El escort Les digo Me gustó mucho Que me toque Para que Pues les pueda demostrar La importancia Que tiene un escort Y que mejor Que se haya dado Este gran panorama Para que ustedes vean Aquí aunque ganen Los mafiosos Pues no importa Porque ustedes realmente Me la van a contar Como derrota Es triste Me gustaría ganar Pero bueno Pero al final de cuentas Ustedes van a poder ver La importancia Realmente De un Como decirles De un escort Importancia Que mucha gente Le reste importancia A ese gran personaje Es un gran rol Es un rol Que para muchos No les gusta Porque si es verdad Terminas y mueres rápido Y te quedas solo viendo Y muchos pues No les gusta eso Entonces muchos dicen No prefiero no tener escort Pero realmente Si eres un buen escort Puedes hacer un buen favor A tu equipo Realmente Porque luego es complicado Y por ejemplo Y más si le atinas De churro al serial killer Pues más Porque luego es complicado Encontrar al serial killer Chicos Al menos que tengamos Un sheriff Que también sea muy rayado Porque también suele pasar Que el sheriff Investiga al serial killer Y ganamos gracias al sheriff Porque el sheriff También se puede chingar Al serial killer Es decir Ahora si que la piedrita En el zapato De los ¿Cómo se llama? De los serial killer Es el sheriff Obviamente Y aunque no lo crean El escort Claro que también Un jailer Puede hacerlo Pero Obviamente el jailer No va a agarrar Y de buenas a primeras Te agarro y te mato Porque se arriesga Entonces El tiene que estar Consciente De tener muchas pistas Antes En cambio yo Sin absolutamente Ninguna pista Es el escort Sin ninguna pista Punta encontré Y listo Igual que el sheriff Así a lo rapidito Ya encuentran al SK Entonces realmente El SK Siempre Trata de matar A mi gusto Ojo chicos Yo no soy nuevo No soy mucho Pero yo siento Que a mi gusto El SK Siempre busca matar Al escort Y ¿Cómo se llama? Y al sheriff Y eso Matarlo Antes de que lo ataquen O sea Es decir Matarlo sin que lo visiten Porque Si el escort Visitó al SK Es cuando El escort Sabe quién es Pero si el SK Yo visité a otro chavo Y el SK Llega y Te mata Entonces el SK No va a saber Perdón El escort No va a saber Ni madres ¿Entienden? Entonces ese es otro De los detalles Que hay que Hay que tomar en cuenta El SK Siempre he pensado Yo cuando soy SK Prefiero matar siempre A los scores Porque los scores Siempre delatan Y el SK Recordemos que es un rol Que no es tan difícil Pero no está tan fácil Realmente tienes que estar Muy Con mucho cuidado Porque cualquier rorocito O algo Pum Quedas como sospechoso Y allí quedaste Entonces hay que estar Con cuidado Hay que estar Atentos Hay que estar Ojo ¿No? Pero es una gran profesión La verdad Pero como les digo Es una gran profesión También el SK Es una cosa Algo muy divertido Ser SK A mi me fascina Ser SK Pero pues Me gustaría subir Diferentes Como decirles Roles Me gustaría subir Roles diferentes Al canal Por eso es que Pues la verdad Es que toco score Tuve muchísima suerte Que tocar score En un panorama Tan genial como este Pierdo o gane No importa Ahora si que Pudieron ustedes ver De alguna manera La La importancia Que tiene el SK Chicos También depende mucho De la habilidad del SK Yo soy más o menos bueno Pero no soy tan bueno Es decir Yo tengo un nivel regular Pero yo ya Entendí la importancia De un testamento Con el SK ¿Ok? Eso es muy importante Y hay que tomarlo Muy en cuenta Es muy muy importante El testamento Para un SK De nada te sirve Ir a visitar A fulanito Si mueres Siempre tienes la opción Del medium Yo lo sé Pero luego Con el medium Se complica la cosa Es mucho más fácil Agarrar y ¿Cómo se llama? Poner un testamento Porque muchas veces El medium ya está muerto Y de nada te va a servir El medium tendría que gastar Su sesión Porque el medium Solo tiene una Mente tiene una sesión Para hablar con un vivo Y solamente tiene una Entonces malgastar No malgastaría Porque si encontrarías A un malo Pero al final Harías gastar La sesión Del medium Pudiendo Tu mejor Directamente Encontrar al asesino Y decir Miren chicos Aquí está El asesino O sea Ejecútenlo ¿Entienden? Entonces Y así Con todavía La sesión Del medium Pues tendrían todavía Más probabilidades De Ganar Como pueden ver Aquí la cosa está Muy mal Quedan 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 6 Quedan 6 Desgraciadamente Ya se nos murieron 3, 6, 7 Chicos Ya nada más Quedan 2 buenos Ahorita Solo espero Que el que se muera Sea un Ejecutoner O un Ejecutioner O que sea un ¿Cómo se llama? Solo espero que sea Un Ejecutioner O que maten A un Ejecutioner O al Yester Que no maten A uno de mis compas Si no Porque por lo que veo Si se va A perder esta cosa Ya lo veo complejo La verdad Ganar Ya nos mataron A todos Que les puedo decir El Sheriff No se la rifo No tuvo Bueno No es fácil Rifársela con un Sheriff Chicos Osea el Sheriff Tiene Tiene su chiste Ahorita les explico Más o menos Como va Como les digo Chicos El Sheriff No se la rifo Ok Pero les voy a explicar El por qué Osea tampoco Lo podemos culpar El Sheriff Es una buena profesión Que investiga Uno Perfecto Mataron El veterano Se la rifo Chicos Pero es difícil De encontrar Porque luego Y más al inicio Chicos Más al inicio Y el Framer No lo iba a matar Solo lo iba a inculpar Y murió Que triste Que triste final Del Framer Pero bueno El Framer Chicos Solo inculpa No mata Entonces fue a visitar A este compi Como para echarle La ahí Y pum Lo mató Porque el veteran Es un loco Es un loco Que le pega Lo que sea Pero bueno Como les digo chicos El Sheriff Escoge al inicio A quienes investigar Directamente el Sheriff Cuando si de repente El Sheriff Hubiera puesto Yo fuera asesino serial Y me pone el Sheriff Investigar a Markovsky Directamente terminando la noche Le va a salir al Sheriff Tu objetivo Tu objetivo es el serial killer Chicos Así Directo Directo Más adelante Voy a traer una partita Con el Sheriff Para que vean Directo le sale Y obviamente Ustedes ya saben En chinga Es el Sheriff Es el SK Y ya saben Quien es el SK Por eso les digo Que el Sheriff Es muy importante Pero cuando digo Que no se le refiero Es que no tuvo suerte ¿Me entienden? Porque el Sheriff No dudo que haya puesto Revisar 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 A varias personas Pero siempre revisaba A los buenos Nunca revisó A los malos Desgraciadamente O sea Nunca interrogó Al malo Y hay que tener cuidado Chicos Hay que tener mucho cuidado Chicos Porque el Sheriff Aunque Si de repente Investiga al padrino El Sheriff Jamás De los jamás Así Jamás Literal El Como se llama Le va a salir Es el padrino El Godfather El Godfather Siempre es inocente ¿Ok? Siempre va a salir No sospechoso Eso les digo Yo también lo he ido aprendiendo Porque yo al inicio No sabía Y ya esas cositas Me lo explicaron Porque yo decía Un día yo voté Por inocente Un vato Y dije no Uno es el Porque me salió A mi inocente Y ya vi que era El Godfather Y ya después Unas personas Pues me equivoqué Y ya me explicaron ¿No? Por eso les digo Siempre uno va aprendiendo Cosas nuevas Entonces yo les digo De antemano Lo que yo he ido aprendiendo Es que nunca Te va a salir Que el Godfather Es sospechoso Estudan No se acongo No se acongoja La neta O sea Es el mero chingón ¿Qué les puedo decir? Es un chingón Chingón literal Entonces ese vato ¿Qué les puedo decir? Es la ley Entonces la única manera De matarlo Es que la gente Lo descubre Y lo ahorque Nada más así se mata A un Godfather Hay que tomar Ah bueno no Y un Jester ¿Ok? También El Jester también se lo chinga Ojo con eso El Godfather Tiene que tener Mucho cuidado De no culpar A los A inocentes ¿Ok? Miren En este caso Uy Ahí Pues sí chicos Por lo que veo Perdimos ¿Qué les puedo decir? Ganan los ¿Cómo se llama? Ganan los Por lo que veo Ganan los malos ¿Ok? Buen No así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si ya nada más queda Un bueno Uno Y el Al menos que el mafioso No pues que ni así Ah pero es que queda el veterano Chicos Si el veterano tiene todavía otra Todavía hay chance Que nos salve el veterano El veterano Si tiene otra protección más Nos salva Si no Perdimos Pues bien Si dice que lo mató un miembro de la mafia Valimos ¿Qué les puedo decir? Perdimos chicos Este compa era el El Ah no era el Jester Uy ay ay Aquí queda el veterano Que viene Y el Y el padrino Tiene protección Ganamos Si no GG Todavía tenemos A estas alturas Chicos Es muy difícil Es muy raro Que a estas alturas Tenga protección El veterano Sinceramente Yo creo que ya vamos a perder Pero se puede dar el caso Que hay que tener Nervios de acero Para no haberte gastado Con el veterano Tus alertas Uy ya fue Ya fue Como pueden ver Uno dice que ya se acabó Sus alertas Eso quiere decir que Si pues la verdad Estuvo bastante interesante La partida Llegaron hasta el final Pero pues Que les digo La verdad es que no lo culpo Es muy difícil Que a estas alturas El veterano llegue con todo Muy difícil La verdad Súper difícil Pero pues Bueno chicos Esta partida La perdimos Me gustó Me gustó Fue una partida interesante Ya que si llegaron Bien Se llegó lejos Se la rifó El veteran Admito Mató por lo menos Uno de la mafia más Y hizo que la partida Se alargara un poquito Pero desgraciadamente Usó sus alertas Pero en fin Que le vamos a hacer chicos No hay mucho Que podamos hacer Les digo Yo ya no podía ayudar Literal Una vez que yo muero O sea yo ayudé Solo matando el SK Y es lo único Que yo podía hacer Ok Pero aún así Es de mucha ayuda Es de mucha ayuda Un escort Es de mucha ayuda Y si tienen la ayuda Del escort Con todavía bueno Con sheriff Con suerte Más bien Porque voy a decir bueno Pero viéndolo bien No tiene nada que ver Si sea bueno o no No tiene nada que ver Si era bueno o no Realmente El sheriff O sea el sheriff No es que fuera malo Simplemente no tuvo la suerte De identificar a los culpables Antes de tiempo Y bueno pues ya fue cosa de suerte Y en fin Pues ya Ya perdimos Era veteran Como pueden ver Y pues esta partida GG chicos La perdimos Como pueden ver 25 derrotas 38 victorias Y un empate Pues bueno chicos La verdad es que la partida Estuvo bastante interesante Les mostré Más o menos La esencia realmente De un Escort Un escort Es así Un escort Es triste Su final Muy triste Es una realidad Pero vaya Eso es lo que hay Es ese rol Y la verdad es que No se me hace un mal rol Puede resultar un tanto Aburrido Si lo vemos Desde la perspectiva De De decir bueno Pierdes Pierdes rápido Y ya te quedas viendo Y que aburrido Pero bueno Pues muchas veces Hay que confiar en el equipo Realmente no se me hicieron Tan mal Los tongs que me tocaron Ahí se la estaban rifando Llegaron lejos El veterano Si hubiera tenido Una alerta más Hubiéramos ganado Pero pues desgraciadamente Se las acabaron No lo culpo Es muy complicado Llegar a esa altura Teniendo alertas Muy difícil Y pues bueno chicos Espero les haya gustado Esta partidita En serio Moraleja El score Háganle caso Revisen muy bien Si el score Puso un testamento Si no puso un testamento Pues ahora si que GG Es que a ese score Le hace falta Ver más bugs Si ustedes Les gusta el juego Y los juegan Y todo Recuerden Y recuerden Esto es muy importante Siempre hagan testamento Siempre hagan testamento El testamento Va a ser la clave Que va a ayudar A tener un poquito Más de probabilidades De ganar No estoy diciendo Que los va a hacer ganar Ni mucho menos Nada más encuentras A un culpable Así que no es que Puedas hacer gran cosa Pero Encontrar a un culpable Es de mucha ayuda Chicos En serio Háganle caso Mucho Al Como se llama Al score Que el score Puede llegar a resultar Muy útil Se pueden presentar Muchas situaciones Diferentes Muchísimas situaciones Diferentes Se puede presentar Y te puede matar Incluso hasta un veteran Osea les digo El score Pues es muy triste Su final Pero Puede haber partidas En el que Con un poquito de suerte Puedes encontrar A los enemigos Como ahorita Y es por eso Que si lo llegan a encontrar Es muy importante Que ustedes hagan un testamento Pero bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No importa Eso me ayuda a crecer Por favor Suscríbanse Recomiendenme Familiares Amigos Háblenles del canal Si les gustan Los juegos que manejamos Que se suscriban Que comenten Que eso ayuda muchísimo Pues nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye